Que deseamos todos, cumpleaños feliz, que no cumple uno, que no cumple dos, que sí. ¿Esta construcción? Sí, mía. ¿Sabes que no puedes construir, verdad? Yo ya lo sé. Vamos a decir una tontería porque lo van a tirar todo ahora. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Porque me han dicho que si podía pasar. Es que no, Pava, desde afuera, desde el portón. Escucha, desde el portón, que no hay... Están haciendo su trabajo. A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coge y escucha, de aquí no se pasa. Ya está, que es tu casa, aquí mandamos nosotros. Vale, hijo. Es que hace lo que quieres. Es que el terreno está vendido. Entonces, en los próximos meses vais a recibir unas cartas... Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero... Tampoco te dicen gran cosa. O sea, que no sé. Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena. Para mis nietas, para mis nietos. Ay, para mis nietas, para mis nietos. Y para mi nuera, para... Tengo un poco más, un poco más, un poco más. María. Venga, vamos, gorda. Venga, no tardes. Venga, no tardes. Gracias por ver el video.